Es de febrero, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Ana Lilia? Mucho gusto, buenos días y saludamos con mucho cariño a todos los amigos que nos siguen por estos medios alternativos complicados y raros de la Internet. Muy bien, buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, pues para mandarles un saludo, como siempre al inicio de nuestro programa, un saludo a la audiencia y un agradecimiento por formar parte de este equipo de medios alternativos. A Radio LanuevaRepublica.org, a Notipoemas.com, a Radio AMLO TV, Al Calor Político, El Mejor Diario de Veracruz, Poder Ciudadano en Puebla, Lagaceta.org, La Expresión Profesional de la Noticia en Veracruz, Ciudadanos.com, Open Magazine, Jóvenes con Orón, La Revoltosa DF, Blogspot, Modena Ciudadana con la FA3, Primero Blogspot.com y un abrazo muy cordial a nuestros amigos de Latinoamérica a través de Red Puente Sur, de la Radio del Sur, excelentes amigos de Radio La Nueva República, de 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira, Venezuela, en Uruguay nos escuchan. Un cordial saludo también en el 105.3 FM en Ciudad del Carmen, Montevideo, en Radio Amanecer, 92.7 en Artigas. Un saludo a Ecuador con la Radio Super K, el Carrusel, la Prensa, el Pelégrafo, a Honduras en el 10.15 AM Radio Hualcho en Tegucigalpa y Corresponsales del Pueblo, Radio Daniel. Bueno, el comercial que me encanta dar es invitarlos al Teatro de la Ciudad, al evento, solo por cantar con el subtítulo y cómo es él en el Teatro de la Ciudad, el próximo sábado 3 de marzo a las 19 horas y el domingo 4 de marzo a las 6 de la tarde. Ya estamos haciendo las parodias. Ay, cuéntenme cómo van. No, encontramos una parodia que va a estar muy chistosa. ¿Tú conoces una melodía norteamericana que cantaba Fran Sinatra que se llamaba Algo Simple? Algunos lo traducían con Algo Estúpido o algo así. Muy bonita melodía que se presta para hacer una segunda monótona de un solo acorde y que por eso se llama Algo Simple o Algo Estúpido, cuya letra no tiene trascendente, ya la traducción ya la vi. Pero se presta mucho para definir el estilo oratorio de Josefina Vázquez Bota. Porque Josefina Vázquez Bota, dicho sea con todo respeto, pero se puede opinar y por eso estamos aquí. Vaya, se puede uno dar cuenta de las cosas. Ella habla en un tono monocorde en el cual quiere decir, habla como rezando. Yo cuando en Twitter quiero hacer que hable ella, nada más le quito los espacios y lo pongo. Todo es una palabra, toda la frase. No hay espacios y no hay comas. Yo pretendo hacer de México un país cuyo tejido social sea algo que revolucione los estatus de toda la revolución y que en ese caso la democracia brille en nuestro país. Dice el padre a todos los que no siguen conmigo, les voy a dar en toda la mano, no sé qué. Y lo dice todo en un solo tono. Y esta canción... Se presta mucho. Y bueno, no sé si vaya a resultar, pero lo que pasa es que nos divertimos mucho cuando estamos haciendo en los ensayos estas parodias que vamos a interpretar el día 3 y 4 en el Teatro de la Ciudad. Hablemos de cosas serias, mi querida Ana Lilia. Bueno, y pues no se olviden de llevar también donativo... Confíjate que no sé porque no encuentro la camioneta. No, pero si van a mandar otro envío. Sí, pero a ver si me ayudas a encontrar una camioneta en México para una persona confiable, no cualquiera de... cualquier diputado, senador que vaya a adornarse ahí y que lleve una camioneta y que luego no llegue a su destino. Bueno, el gobierno del Distrito Federal está preparando otro envío también, mejor hay que checarlo. Bueno, sí lo vemos y yo les digo ya a todos mis compañeros músicos de los que vamos a ir, sí queremos aportar, pero no tenemos quien lo recoja para que llegue a buen término. Adelante, Ana Lilia. Bueno, pues vamos, como decía usted, a los asuntos importantes del país. ¿Como cuál? ¿Como cuál, no? Todos son verdaderas... Pues estaba yo hablando de divertirnos en esto de comunicar. Estaba muy divertida escuchando a Vicente Fox criticando la ley electoral y que están poniéndole una mordaza a los medios y qué barbaridad. Lo que pasa es que de veras que me da risa después del desastre que hizo con nuestro sistema electoral, el mismo Vicente Fox, que hasta el mismo Tribunal Superior de la Federación dijo que había dañado de manera muy importante, aunque no determinante, la elección pasada. Y luego entra Valdés Zurita a ponerlo en evidencia, la verdad. Ya no sabe uno si llorar o reír. A ver, lo que podríamos sacar una conclusión, así pensándole un poquito, es el hecho de dónde está, hacia dónde ha caminado nuestro sistema democrático electoral. Nuestro proceso para elegir a alguien que nos gobierne, para mí que está viciado de origen. Así es. Para mí que el cálculo que hicieron dos entidades, el poder que tiene el gobierno y el poder de los medios de comunicación, se unieron para decir queremos permanecer disfrutando del poder. Al gobierno el poder es su consubstancial a su esencia. Todo el que está en la política ansía el poder. Lo que sucede es que en México hay una deformación de para qué carambas quieres el poder. El poder no es algo que se tiene como un bien preciado, equiparable al dinero o al hecho de imponer su voluntad o al hecho de obtener aplauso sistemático, reconocimiento y superioridad. El poder yo lo tengo entendido como una posibilidad de hacer el bien. Pero eso no es una prioridad del que tiene poder. El poderoso, lo que menos le importa es hacer el bien a la comunidad. Ergo, es un poder ficticio, espurio, lo cual significa no puro. Búscame el origen de la palabra espurio en mi diccionario de etimologías. Es decir, no está legitimado, no está transparente, no es encomiable y plausible el poder como lo capta el diputado. Ese que salió de una secretaría, ese que salió de una presidencia municipal y ahorita ahora anda molonqueándose como perro por no salir del círculo del poder. Es decir, lo toca el diablo, hace cuenta que hay un círculo que se escribe así en un patio de arena y todos se pelean por estar dentro del círculo del poder. Y si no están ahí, se ahogan. Ese es uno de los poderes. Y luego el otro poder, el poder de decirle al pueblo lo que tiene que hacer. Ese poder, mucho, muy espiritual, que es el dirigir la ideología de un pueblo, lo tienen los medios de comunicación, incluida gran parte de la prensa, no toda, afortunadamente, incluida la radio, prácticamente toda, incluida la televisión, toda. También la televisión gubernamental, obviamente, que se hace una y son dos rieles del mismo ferrocarril. Así es. El poder, el poder político y el poder comunicativo. Todo eso hace que se duden muchísimo de la, de la, ¿cómo te diré yo? De la, ay, caray, no puedo, no, no, no tengo aquí la, ya. Aquí tengo la definición de... Sí. A ver, dame tu definición y luego veo la mía. Viene de latín, espurius, significa bastardo, hijo ilegítimo, es adulterado, falto de legitimidad o autenticidad, que fue degenerado con respecto a su origen o naturaleza. Sí. Falso. Lo espurio es lo falso. Punto. Y viene de, es, espurius en latín y este, y ya. Entonces, lo falso y lo que te estaba diciendo es que el poder, el poder político y el poder de los medios de comunicación se han unido. El poder político hizo un pacto. Se dio, le tenía la mano y dice, bueno, yo te doy lo que quieras y tú me apoyas. Yo fortifico, consolido mi poder y tú haces tu negocio. Eso tan simple como eso. Mientras eso no exista, la democracia va a ser una consecuencia de un matrimonio, de un conubio, lo cual ya significa un matrimonio, espurio, falso, que tiene una finalidad que no es hacer la vida para la superioridad de la prole. No en el sentido del Estado de México, la prole, es decir, la ciudadanía, los hijos de los hijos, los hijos de este país. Por eso es por lo que dudo muchísimo que en el sentido estricto estemos viviendo la plenitud de una democracia. Los debates televisivos, Roy Campos y sus encuestas y sus colaterales. Los debates o no debates, el Instituto Federal Electoral, mientras la esencia de ese pensamiento sea el que rija, es decir, como los mandamientos, ¿verdad? Como la constitución de la vida política mexicana está establecida por alguien que aplaude y otro que aprovecha y se reparten las ganancias. Uno quiere poder político, el otro poder económico. Y claro, lógicamente, lo único que tratan es de perdurar. Para tal efecto es necesario nueve millones de spots. Para tal efecto vamos a castigar a un boxeador que no tiene mayor posibilidad de pensamiento y que se pone en el canso porque le dijeron o no, que es una ridiculez. ¿Cómo no examinan las despensas que se regalan? ¿Cómo no examinan los trinquetazos que hay con las tarjetas de identificación para votar? ¿Cómo se llama la credencial de votar? ¿Cómo se llama la credencial esa? La credencial de elector. La credencial de elector. Eso, eso, que nunca se nos olvida decir la credencial de elector. Que te la compran, te la piden prestada y todo eso. ¿Cómo no examinan el trinquetazo que hay en las casillas extras? ¿Hay casillas extras? Para que voten los que, si aquí hay uno que es de donde, de Chihuahua, hay casillas donde dice yo soy Chihuahua y quiero votar, pero esas casillas no funcionan. Esas casillas no funcionan porque es obvio que el que está desplazado tiene, o tenía, la otra vez así fue, tenía una actitud contraria al sistema político y ese va a votar en contra. Entonces, esas casillas expresamente no funcionaban. Y además que tienen, son casillas, por si usted anda viajando en otro estado y quiere ejercer su derecho al voto, pues lo puede hacer en esas casillas, pero tienen muy poquitas boletas y acaban inmediatamente. Claro, a propósitamente, como dicen aquí en Banderilla. La otra, por ejemplo, a mí me tocó ver el día cuando el PAN, lo que sí hay que elogiar es el poder de asimilación que tuvo el PAN para captar todo el modus operandi del PRI. A ver, fíjense ustedes, PRI, son muy, muy, quién sabe qué, y muy sácale punta. Y el nuevo PRI. No, te digo decir, el PRI siempre se ha jactado de savoir faire, sabe lo que hacer en el mundo de la política. Pero vino el PAN y ya cuando la elección, ya no me acuerdo si era la de Fox o de Calderón, en Jalapa llegaron, no sé, cientos, me parece que hubo 500 autobuses. Y entonces llegaban los autobuses y a mí me tocó estar cerca, cerca de, no en el centro de Jalapa, sino en un lugar exterior y vi que se bajaban de los carros muchos indígenas. Y algunas mujeres, algunas, dos o tres que me tocó estar cerquita de ellas, dándole de mamar a sus niños. Hablaban, no sé qué, no era, no era, no hablaban español. Entonces les pregunté a qué venían, digo, ¿entiendes? Sí. ¿A qué vienen? ¿Quién sabe? No sabían a qué venían. ¿Cómo va a ser posible que en eso fundamenten la democracia? Si no es ni gratuito ni pequeño el hecho de que haya cientos de mexicanos como mi prima que va a votar por un candidato porque es guapo, otro porque le van a dar una beca, otro porque tiene chamba en el gobierno y otro porque tiene expectativas que le da la televisión y porque lo dijo un locutor. Eso no puede ser una democracia. El hecho de hacer y establecer una democracia en un país que tiene tantas deficiencias de carácter educacional, de carácter educativo y de carácter cultural, no es hacer una democracia. No es negarle al que no sabe o al que no entiende las posibilidades de que tenga una predilección por alguien. es que se le conduce esa predilección. Se le prepara, se le acarrea, se le arrea. Arrear una manada de borregos, esa donde ladra el perro y yo llevo una riata o llevo un palo o una vara, una de dos. O porque allá les puse un montón de hierba y nomás les digo dónde está y ellos solitos van. ¿Pensaron? No. Están actuando de una manera instintiva. Y la democracia tendría que ser el producto de una preparación, de una enseñanza, de una educación. Y eso es lo que no hemos hecho. ¿Por qué? Expressamente no la hemos hecho. Eso es lo que estaba pensando. Y estaba pensando otras dos cosas que dije. Tengo que decir cosas que no digan mucho mis colegas. Y una de las cosas que digo es que en México hay, ahora que estaba Moni de Suan con la señorita Aristegui, estaba yo viendo la complejidad que hay para un canal, para no un canal, que la ley, que no la ley. Pura jalada complicación y pura idea en las cuales verdaderamente la libertad de expresión, vamos a suponer, se preserva. Pero la diversidad de material no. La diversidad de pensamiento tampoco. Y estaba yo sacando una conclusión que puede ser cierta o falsa, desde luego, y que yo someto a la amable consideración de las personas que tengan la gentileza de escucharnos. Y que es la siguiente. ¿Existe la posibilidad, existe la libertad de expresión en México, en la radio y la televisión? Sí. Finalmente. Hay muchos que le dicen lo que quieran al peje. Hay otros que antes de decir, hay quien se burla de Chávez. Hay quien se apoya en falsedades, en mentiras, o dice lo que quiere, y de antemano prejuzga, se ríe antes de dar la nota, de manera que la nota ya no sea positiva, sino que se convierte en lo contrario. Si hay cierta libertad, lo que no hay libertad de expresión es de pensamiento. Así es. Dice, dice economicista en el chat, no hay democracia, señor Saldaña, en México, ni tampoco libertad en ningún sentido. Es una democracia burguesa. Y dice que, pues, Gamer dice, por eso es el instituto del fraude electoral. Dice que las casillas, pues no funcionan que es una cuestión del ciudadano cuidar la elección y tomar una fotografía de las sábanas de las casillas para en su momento demostrar el fraude. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que les decía, de que los locutores aprovechan cualquier oportunidad. Lo que estaba diciendo es que hay el criterio, la libertad de expresión hipotéticamente existe, pero si es una libertad de expresión que beneficie al patrocinador, tanto mejor, si no, si hay ciertas dificultades. Qué lástima que no oye nuestro programa Money the Swamp. Es decir, si hay libertad de expresión, si hay posibilidad de hacerlo, pero no hay libertad de pensamiento, de criterio y de materias. Esa no. No se puede tener un pensamiento que riña, que se oponga al sistema. Y lo estaba yo constatando porque se ha querido darle un valor y Leo Zuckerman o Superman, Superman, no, Zuckerman, Zuckerman, no, que va a ser Superman y qué madre. Leo Zuckerman en su catilinaria en contra de los viejos subraya algo que le es muy grato, que le es muy perseguible y que ha trabajado muchísimo la televisión por implantar y que lo ha logrado. Es el imperio per se. Ahorita voy a ver qué quiere decir per se. De la juventud. Obviamente que yo lo note, que yo lo diga, pues es una relación. Lo lógico es que digan, tú hablas en contra de una clase de juventud porque eres viejo. Es posible que lo haga, pero examinemos un poquito. La televisión y cualquier productor de televisión, conozco muchos, en todas las televisoras donde he ido a pedir trabajo, al principio, en medio o al final, no me lo dicen directamente por pudor o porque les da pena, pero viene la palabra juventud. Bueno, tú no puedes trabajar con nosotros. No me dicen eso, pero en fin, traduzco. No puedo, fíjate que nuestro programa está dedicado, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A los jóvenes. Y entonces abren las manos así, sin lástima. Ya no paso yo porque no soy joven. Pues sí. ¿Y qué tienes para los jóvenes? Bueno, ahorita estamos, viene un conjunto de raperos de, a ver, espérate, a ver, un conjunto de rap de Estados Unidos que se llama Whitten and Easley o como se llama, ah, está bien. ¿Y qué viene? York, que es una cantante también de esta onda. ¿Y qué más bueno? Está Yuri. No, pero Yuri no es joven, no ching, digo, no la fregues. No, bueno, no, pero es que canta y tiene el criterio de la canción moderna. ¿Tú conoces? Entonces, todo eso es moderno. Y ahorita tenemos, tenemos también, pues, que tenemos music hit, hit musicales, you know? Ah, hit musicales. Sí, bueno, pero algo que verdaderamente, ¿cómo se consolida el pensamiento de un adolescente? ¿Qué se aporta? Bueno, pues tenemos música americana, tenemos un concurso de canciones de gruperas, ¿tú conoces? No hay nada, en realidad, en serio, no hay nada que consolide el pensamiento en formación de la juventud. es falso. Es falso, es una mentira, es una fantasía, no que quiera imponer el programa de la nostalgia, en mi caso, no. Es que un joven lo que tiene ahí es otros jóvenes cuya, es decir, que acaban de salir de la secundaria de la preparatoria para entrar redondamente en el analfabetismo. Sí, apúntale, aquí se sale de la preparatoria con magníficas calificaciones para llegar al área del analfabetismo. En serio, porque el hecho de saber es la futbolización, en el caso de que el joven se interese en fútbol. Ahora, hacer un programa para la juventud aquí en México, en muchas estaciones, en provincia, es el hecho de transmitir el Super Bowl. El hecho de tener un partido, de saber quién juega en la liga americana de, qué te voy a decir, de hockey o de de lo que sea. Eso se está engañando a México. Si tú examinas la programación, si tú examinas y eso lo deberían de saber todos los que dirigen el pensamiento de la juventud que no se le está haciendo, por ejemplo, por ejemplo, un programa, por ejemplo. Los programas de concurso que tienen mucho que ver con la cultura, evidentemente, y qué buena hora los que hay, así es que los hay. Yo he visto algunos pero que te preguntan quién hizo el papel de Rocky en la telenovela Solo por vivir de esta... Eso no es cultura, eso es tener un gran conocimiento de lo trivial. Así es. Por eso se llama trivia. Sí, eso no tiene nada que ver más que con la memoria, con la estadística y de dónde son los camoteros o de dónde son los tiburones rojos o de dónde son los potros de hierro. Y si tú dices los potros de hierro del Veracruz, güey, que no sabe nada porque la jerarquía de los valores culturales de México está hecho por productores de televisión. Yo tenía un cuate que se llamaba EBN Ser como productor y Raúl Araiza, el viejo. Entonces, su criterio para formar, para hacer es un criterio televisivo mercantil y entonces, bueno, el máximo producto de la cultura nacional fue durante mi época Raúl Velasco. Pero nada más. Entonces, todo eso abre el camino fundamental para un analfabetismo potencial que no puede dar como resultante una transparente, prístina y pura democracia. Así es, no morlar. Si a esto le agregas que hay corrupción, la madre. Adelante, Ana Lilia. No morláis en Twitter le dice a usted, señor Saldaña, quitan de la radio programas como el de usted y nos dejan el fútbol y el chavo del ocho. Qué horror. Pues fíjate que todavía el fútbol y el chavo del ocho no creo que sean tan lesionantes como puede ser Platanito y los valores del humor, el humor escatológico que se ha impuesto en la televisión y eso viene de Estados Unidos. En los últimos seis meses, yo nunca en mi vida y purtan, purtan, como dicen los franceses, cuidado que le ronca, perdón, había visto, perdonen ustedes, ya desayunaron, que el vómito fuera un espectáculo y actualmente en la televisión norteamericana y por ende en la nacional, eso ya es materia de presentación. en toda mi época, a pesar de lo que haya sido la época de Emilio Azcarga Milmo en la televisión, había ciertas cosas para las cuales había un pudor, no ahora. El humor coprofágico y escatológico no se veía y ahora sí. Pero todo esto quiere decir que cuando le digan a usted en las televisoras, no, es que nuestro programa es juvenil, no es cierto, no es juvenil, es solamente porque los jóvenes son un nicho de mercado y que les venden discos, zapatos, iPod, iPad, iPod, celulares, que más, como se llame, todo lo que tiene que ver con comprar, pero, por ejemplo, en una ocasión yo propuse hacer el programa que existe en Francia que se llama La Tête L'Ejambre y se los brindo, pero sé que no lo van a hacer, era un joven deportista y un joven intelectual. ¿Puede intelectual qué es eso? ¿Qué o qué? ¿Qué un matadito? ¿Qué? Bueno, un joven intelectual. El deportista tenía que meter, por ejemplo, cinco goles, pero sí fallaba, lo salvaba el intelectual con cinco preguntas de diferentes grados de dificultad y ese equipo podía ganar o triunfar, pero hacía que las dos actividades fundamentales de un joven, que son el deporte y el talento o la cultura se uniesen. El programa obviamente no pasó en México, porque ¿para qué vamos a meterle cosas de cultura? Vamos a hacerlo de meter goles nada más y punto. Eso es un hecho real. Le dijeron, no, pero digo, mira, es que también el joven tiene que aprender a pensar, porque si no van a quedarse sin pensar y ser tontos. Dice, pues eso se trata, ¿no? Me dice el productor, así, se trata de que no piensen. Por eso, cuando en la provincia le dicen a ustedes ¿hacemos programas para la juventud? Es falso. Es falso. ¿Qué les van a ver? Y además, hay otra que es graciosísima. Yo me acuerdo en una ocasión que en un festival latinoamericano de Veracruz, Veracruz estuvo representado en París, donde tenía yo la fortuna de vivir y entonces iban a tocar unos veracruzanos de Jalapa. Ahí voy como en primera fila. Levanto la mano. Inmediatamente estuve viendo el oficial. Fueron a París a tocar un jazz moderno que en París había pasado de moda, de actualidad o que ya no estaba en circulación hacía como 20 años. Cuando yo pensaba que iba a escuchar arpas o jaranas o versadores o bailadores de huapango de mi tierra, no, mandaron un conjunto de jazz asqueroso, incomprensible, tedioso, que ahí está y ahí está y ahí puede estar toda la vida. Porque para ellos era lo moderno hace 20 años o 25 años. Y así en la actualidad se manda la... Hay muchas estaciones de provincia que mandan su programación fuera o a los Estados Unidos. que mandan lo que nos retachan de allá. Cantantes que tienen el acento gringo, melodías que vienen de Miami, las cantan, las desafinan aquí y se las vuelven a retachar en programas que son representativos de la juventud en México. Flaco, favor, le hacen a la juventud. La juventud se deja porque la juventud tiene un tiene una especie de rechazo. Yo vi a los muchachos que venían al programa aquí en Jalapa la satisfacción que tenían en ignorarlo todo. Y eso no puede ser. Entonces, esto estaría muy bien que lo conocieran todos los ciudadanos que se dedican a velar por la integridad, por la ley, por la diversidad ideológica en la radio y en la televisión. No hay dos sopas, hay una. El criterio es único, todo lo que no tiene que ver con el criterio de Copa de la Rosa. Copa del Bosque del concepto televisivo de lo valioso, los valores los impone la televisión. Y quien no está con los valores de la televisión ni más, está mal. No puede ser. Eso el gobierno no lo combate. Eso el gobierno no lo advierte. Y si lo advierte, lo nota o lo ve, se hace, como te dijera yo, se hace, se hace disimulado. Ese es el asunto. No, y está llegando extremos como lo que nos comparte Druida en Twitter. Fíjese, en el mundo de Córdoba, en su página web, nos informan que después de haber albergado durante décadas la biblioteca municipal, la planta alta del kiosco de Fortín, hoy se ha convertido en el bar Gardenias. Con la autorización de la actual administración municipal, un piso de la recién remodelada cafetería opera como una cantina de lujo donde se puede consumir una cerveza de 20 pesos hasta una botella de whisky de 6 mil pesos. Y el alcalde César Torresilla Ramos anunció el proyecto reinaurado en diciembre pasado como un kiosco cafetería. Sin embargo, al subir las escaleras, una barra con botellas de coñac, whisky, ron y brandy está disponible para los clientes. ¿Cómo ve? Lo que veo es que en el concepto actual eso es un valor. Sí. No es una cantina rascuacha, no es una pulquería, es una cantina fina. El hecho de que sea fina y que una botella valga 6 mil pesos le da carta de acción, le da posibilidad de que sea algo aplausible, no aplausible, algo plausible. Y era la biblioteca municipal durante décadas, ¿no? Y ahora es el bar Las Gardenis. Gardenis. Ya se superaron. Para muchos de ellos ya se superaron. Ya entraron a un nicho de consumo autosustentable, lo cual es muy importante que sea de consumo, que sea autosustentable y que no cueste y produzca. Esa es la realidad. Para corroborar lo que les estoy diciendo, el día de ayer hubo un ejemplo extraordinario de lo que puede ser la penetración de la cultura televisión. Tengo que decirlo y perdonen ustedes mi obsesión, pero encuentro un material verdaderamente extraordinario y virgen para platicar con ustedes de algo que no... que mis colegas no tratan. Por dos cosas. Yo también pertenezco al medio de la televisión. Yo también, como todos ellos, tengo la angustia, la obsesión y la patología de salir en cámaras y me cuesta cada día más trabajo primero por mi edad y luego porque hay un criterio de valorar todo lo que sea joven a pesar de que lo que sea joven sea verdadera y expresamente una comercialización no pensante. Si tú dices vamos a hacer un programa en el cual se reclame pensar no lo jerarquizan, no lo hacen y no le ponen cuidado ni atención ni hay escenografía. Y ni hay cámaras. Hoy, por ejemplo, tenemos un compositor nosotros y lo voy a decir con mucho gusto, pena y dolor. Aquí en Veracruz fue la cuna o escogió ser veracruzano Agustín Lara y tuvo dentro de la música popular algo que la juventud de hoy ha olvidado. Fue un gran compositor que le cantó a varias generaciones y que hizo la música fundamental para los vaivenes amorosos del mexicano. Trascendió su música mundialmente y su estro creo que sí es una palabra muy jalada su inspiración fue grande en diferentes y muy catalogados estilos de composición como la música española como la música francesa donde también escribió melodías vamos a cantar en nuestro recital alguna melodía impregnada del espíritu de Lara y de París bueno pero en fin este y hubo un seguidor de él también de gran jerarquía que fue Claudio Estrada que hizo la canción contigo las horas más felices de tu amor fueron contigo y así y un montón de canciones bellísimas Claudio es de Veracruz pero vivió en Jalapa y crearon una escuela de Lara y de Claudio Estrada en la guitarra y de un amigo de Claudio que se llama Miguel Ángel Gómez Miguel Ángel Gómez es un extraordinario músico que lamentablemente por la edad debe tener más de 90 años pues ya no está en posibilidades de actuar ni de cantar ni nada yo tengo muchos programas grabados con él porque sus canciones son delicadas bellísimas provincianas muy descriptivas de la realidad de la belleza de un Jalapa de un pasado pero no porque sea pasado son algo así ya quisieran los compositores de hoy tener la posibilidad de inspiración musical como la tuvieron estos de quienes hablo Agustín Lara Claudio Estrada y la secuencia de ellos Miguel Ángel Gómez no existen músicos mayores en la música popular en nuestra región en la actualidad le van a dar un festival y nadie lo sabe le van a dar un festival algunos que reconocemos su mérito como Mateo Oliva con una orquesta de música popular de la universidad del conjunto Tlenhuicani y no sé quién más entonces digo oigan que esto no merece ser grabado no 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 hay quien se interese ni los periodistas para ir ni la radio para transmitirlo ni la televisión para filmarlo es decir puede constituirse en un documento las canciones de este hombre son reconocidas en todo Veracruz no tuvo la suerte si las hermanas águila les grabaron le grabaron canciones lo cual para él fue un marito extraordinario era amigo de Agustín Lara pero en fin pero no existe eso porque los criterios que viva la juventud pero no es cierto no los quieren a ustedes para enseñarlos a hablar perdón que lo diga pero si necesitarían no los quieren para dejarles un bien para que tengan en su vida una filosofía para savoir vivre que quiere decir saber vivir saber evolucionar saber pensar saber actuar y utilizar la inteligencia para lo que sirve para resolver problemas y eso no se los enseña la televisión a propósitamente no se los enseña porque ellos tampoco saben además no los quieren a ustedes para hacerles un bien los quieren como nicho de mercado porque pueden comprar aunque sea poco lo que les saquen a sus papás el dinero que por ahí se consiguen ustedes lo gastan o lo malgastan y eso es lo que le interesa al criterio televisivo nichos de mercado eso es lo que yo les quería decir entonces y si lamento mucho que no haya posibilidad de que haya interés porque todo el mundo está pues ocupado en la juventud juventud ni madre que va lo único que quieren es ver en qué gastan no que piensen a la televisión apúntale no le interesa que usted piense le interesa que usted compre que sea un consumidor esa es la educación el hecho para como diría yo para corroborar el motivo de mi conversación plática y conferencia es que esto se convierte en una conferencia y yo me da risa pues digo pues yo nomás digo bueno trato de que lo que digo tenga un relativo sustento yo lo busco pero evidentemente que puede estar muy falseado y tengo la conciencia plena de que digo muchas barbaridades o quizá tonterías así es que no crean todo pero si algo les cuadra con su pensamiento no lo desechen nomás así como los del twitter que me decían no dijo ah saldaña pinche que dice que dice cuando viejo no se trata de que tú me contradigas o me digas me digas digas lo que quieras de lo que escribí del contenido si hay un hipotético pensamiento ahí di que no sirve y por qué trata de decirlo en 140 para este letras pero que tiene que ver el hecho que sea yo viejo joven lo que tú quieres es que tú no me quieres a mí eso es aparte mientras me la madre pero derecho no tengas necesidad de decir lo que pienso si tú por el mes me caes gordo por eso y se acabó estaba viendo mi querida Ana Lilia te voy a contar una anécdota que nadie ha reparado en el sentido de advertido nadie advirtió y a mí me parece que alguien debe comentar esta clase de cosas ¿qué ocurrió? ¿cómo? ¿qué ocurrió? ah sí esta clase de cosas fueron el hecho de ver al presidente de la república que inusualmente creo que sea el único el único país del mundo donde de una manera exponencial no es la palabra de una manera reiterada hasta la saturación dejan que el presidente de la república cometa un acto de autodestrucción o suicidio llamémosle así sagradamente todo esto para decir es que en ningún lugar del mundo el presidente de la república aparece diario en la televisión para méxico se ha hecho una costumbre muy peligrosa peligrosa por lo que les voy a decir que el presidente salga en la mañana sea la de ocho noticias a mediodía y encabece el noticiero de la tarde con su declaración todos los días parecería ser que la señorita Sota me parece que se llama antes era el caballero Gil y don Gonzalo Garza era en épocas de días hasta que me acordé de su nombre Gonzalo Garza acuérdate que siempre se me va el nombre y ahorita de una manera parkinsoniana me acordé ha de ser codo ha de ser codo como decía mi abuela cuando se te olvida el nombre de alguien bueno entonces don Gonzalo Garza era el el cerebro de de Dios Ordaz bueno en fin entonces te decía yo que este este hecho que yo vi ayer refleja la penetración bueno refleja dos cosas primero la penetración de la televisión en la vida cultural de México no quito cultural en la vida de México en México le quito la vida en México la televisión y en otra en el gobierno y en el poder y luego lo lo suicida que demuestra yo no quiero tener un presidente ¿por qué suicida? espérame espérame yo no quiero tener un presidente salido de de las pantallas de televisión y les voy a decir por qué porque yo pertenezco a ellas y sé lo artificial que somos sólo sé lo patológico que implica sé la la falta de transparencia y nebulosidad que hay en un oficio que es producto de muchas patologías enfermedades necedades vanidades es como el receptáculo de decir ya llegué aquí estoy yo creo que por eso en los teatros hay un ambiente pesadísimo espiritualmente porque imagínense ustedes toda la rabia angustia traiciones deseos frustrados ansia de triunfo aplauso fracaso se dan a un lugar es una hipótesis ¿no? quizá paranormal hay teatros donde usted entra y se queda así a mí me ha tocado el teatro de la ciudad desde luego era yo siempre que voy me llevo un rabo de flores blancas como idea tonta quizá no me hagan caso la televisión es igual el que llega a la televisión ya tragó camote ya tiene un director que lo manda por un tubo ya tiene 20 productores que están a la expectativa para caerle encima él a su vez ya mandó al diablo a no sé qué es un lugar donde convergen malos espíritus por llamarle de alguna forma entonces el hecho de tener un presidente que en la mañana medio día en la tarde sea las 8 columnas o el motivo de la televisión es muy peligroso muy peligroso y el hecho de que el hombre político hipotéticamente haya aprendido a tratar con ligereza así como cualquiera de nosotros a la televisión de manera que se sube a la tribuna y a qué dominio tiene de la tribuna ese mequetrefe porque finalmente es una desfachatez nacida de no sé Adam Mamones o Ramones o como se llame cualquiera de nosotros pude tener yo digo picardías no sé quizá en una patología en obviedad del tiempo y de lo que quiero decir pues voy a decir una babosada total sé que no nos oye mucha gente pues bueno pero Adas este este se sube se sube un ayer un gobernador a la tribuna y dice dice su discurso que yo ni oí ni me importa y pura babosada pero tiene una frase estrictamente salida de las páginas de Chespirito del más decantado el programa de Derbez de la señorita Vale que era guapísima de cualquiera de ellos de Adam Mamones o lo que sea y entonces dice con Calderón y con Oliva Guanajuato va para arriba ay ay que chistoso pero que barbaridad ah pero que bonito chistecito hijo ay pero que chabelazo dio oye que bonito está tu dicho repítelo güey si con Calderón y con Oliva Guanajuato va para arriba yo no conozco al señor Oliva que me perdone pero como televidente tengo todo el derecho de mi mundo de decir pala que barbaridad así es que con Calderón y con Oliva y inmediatamente viene a mi mente no el festival de Guanajuato señor gobernador viene a mi mente como aprende un policía a hacerlo en su estado porque cuando Fox tenían que meter la cabeza a un inodoro tenían que revolverse en porquería este tenían que tomar agua de un watercloth como preparación técnica para ser buen policía eso pasó prácticamente inadvertido pero el presidente municipal de León creo que de León Guanajuato o de una ciudad por ahí mostró cuál era la preparación durísima y había asesores o monitores extranjeros para enseñarse a un policía esos son los que están haciendo la paz en su región bueno entonces cuando yo veo que con Calderón y con Oliva Guanajuato va para arriba entonces chin me parece que es una prácticamente decirlo ante el público decirlo ante la televisión justamente y por eso lo porque estaba la televisión porque quería ganarla de ocho columnas con un material tan safio tan triste tan pobre tan pinchurriento eso quiere decir safio con f safio que dijo algo igual a lo que dicen los comentaristas al tener las cámaras los micrófonos bueno pues voy a hacer chistecitos hizo chistecito hizo un versito ay que bonito verso de paso se portó lambiscón con el presidente abyectamente lambiscón y agachón y barbero y palero y el presidente rió indeciso y dice tengo que emularlo grave error emular a un güey es 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 bajarse también a esa calidad como va a contestar eso con algo igual y se volteó al presidente y como en la gran época sabludosquiana sabludosquiana de la cultura mexicana y del periodismo se voltea y le dice buena rima tacho buena rima tacho pala maniacoalir pero como va a ser posible y el pueblo que me importa ellos están haciendo su programa de televisión están haciendo su chistecito como va a ser posible descríbame el país mientras hay una mortandad de las prisiones mientras se desmorona se desgaja el pueblo en angustia porque no sabemos cuántos policías o delincuentes hay allá atrás o allá adelante y qué está sucediendo y el gobernador de Uriangato o la madre lo que sea haciendo chistecitos lambiscones y el presidente de la república contestándole a la buena manera del gran Jacobo para decirle bueno ya llegó no más que dijeron ya llegó paula buena rima tacho con los dicharachos y jaladas que tenemos los de la televisión díganme ustedes si no esto es para lamentarse señor para lanzar un lamento adelante señora dime 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 saldaña díjese que pues bueno a nombre de muchos de los que participamos en los medios alternativos quisimos pedirle muy atentamente sin afectar su estilo que cuando se refiera a Felipe Calderón pues se refiera así como Felipe Calderón porque es como un vicio desde esa elección tan controvertida de 2006 que nadie puede decir Felipe Calderón si no tiene que decir presidente como que brinca la panza cada día el señor presidente pero es una petición así muy gentil por salud mental de todos los que andamos en estos medios pero mire hay una pregunta muy interesante que nos hace Miguel Ángel López señor saldaña que podemos hacer los ciudadanos de a pie para reforzar la cultura en las secretarías de cultura nos batean olímpicamente no sé lo que nos batean pues que los los ignoran y él pregunta que podemos hacer los ciudadanos de a pie para reforzar la cultura nada pues digo que quieres hacer ya te dio moni de swan una estación de televisión ya te dio moni de swan o quien tenga que darte un espacio en los medios ya tienes hay que hablar en la guamba a ver si acaso aceptan que vender tiempo creo que no venden alguien te quiere vender tiempo a mí no me venden tiempo ni pagado nada yo no si me preguntas a mí te digo pues que quieres hacer no hay la no conviene o que que podemos hacer bueno yo hago lo que puedo diciéndolo aquí y se acabó o sea se refiere a usted a que es tan poderoso los medios masivos que los ciudadanos de a pie nos quedamos inermes incapaces de poder se trata de que seamos inermes es decir que no tengamos armas y no las tenemos nos las han quitado han traído metralletas pero otras armas no las hay es decir no hay posibilidades de entonces tú dices que hacemos bueno por lo hacemos considerarlo no además pero espérate este yo tengo algo que decirte que hay una cosa que es como te voy yo sé cómo decirlo pero se me hace se me cuesta un poco de trabajo dice al que castigo espérate espérate ya está en el quijo óyelo bien por favor para tus compañeros compañeros y amigos míos también de la misma ideología estaba el quijote dándole consejos a sancho panza sancho panza se iba de gobernador a banderilla a la ínsula barataria y le dijo don quijote a sancho panza aquel que castigas cuando seas el juez y el que castiga al que castigues con los hechos ya no agregues al dolor del castigo tus palabras ofensivas ¿me entiendes? si ya le posiste de cachetadas no le digas pinche es mi técnica mi queridísima analilia ya entiendo si ya digo yo que al individuo a le falta inteligencia o talento y la riega no tengo que decirle pinche hurriento cuando yo digo el presidente de la república es porque de facto está actuando como tal que sea lamentable para ti y para mí es otro boleto pero cuando lo digo subyacentemente colateralmente no es para elogiarlo cuando yo te digo es el único presidente de la república que sale en televisión tres veces al día estoy haciéndolo un denuesto eso también hay que verlo si si lo que sucede aquí yo te voy a decir que es porque yo sé por qué es porque aquí dicen en los medios de comunicación a saldaña no lo menciones porque aunque le mientas la madre es publicidad y yo no comparto esa idea ¿me entiendes? sí porque todas las veces que he dicho el presidente Felipe Calderón no es en el contexto de un elogio sino en 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 una recriminación implícita ahí te la dejo porque la estudian órale adelante sin duda es el estilo inconfundible de Jorge saldaña ya agradecele a mis cuates ya va ya es hora nos pone a funcionar la neurona señor saldaña que bueno oye pues el primero que tiene que hacerlo yo y ya mi edad taca taca adelante bueno pues también le mandamos un saludo muy cordial a Bayron Barranco él nos informa que nos está retransmitiendo también muchos Bayron para que me oigan en Veracruz no si 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 todos tenemos nuestros públicos bayrobarranco.com diagonal blog videos y también está sacando tomando la señal de televisión en lipstream.com canal morena y bueno invitamos a todos los radioescuchas a todos nuestros amigos a la gente que tan gentilmente nos acompaña diariamente que pues todos si tienen sus blogs si tienen sus radios pues nos pueden incluir se los vamos a agradecer mucho es una red que estamos formando de comunicación alternativa y pues agradecemos a radio lanuevarepublica.org a notipoemas.com a radio AMLO TV al calor político a poder ciudadano lagaceta.org ciudadanos radio.com open magazine jóvenes con oroña la revoltosa de BF blogspot morena ciudadana en la patria es primero bueno bienvenido Bayron gracias también a los amigos sí a los amigos de latinoamérica red puente sur la radio del sur en táchira venezuela está el 92.5 FM en uruguay el 105.3 FM en radio amanecer en artigas uruguay en el 92.7 FM en ecuador radio supercá el carrusel la prensa el telégrafo en honduras está radio hualcho en el 10.15 AM y radio daniel billete en corresponsales del pueblo pues se nos termina el tiempo señor saldaña nos vemos mañana hasta mañana mi querida analilia mucho gusto buenos días buenos días el alternativo es una producción conjunta de los orígenes